Gobierno de Tamazula, Festival de Navidad 2017, fiesta, luz y color en la mejor época del año, vívelo en Tamazula, del 13 al 22 de diciembre, sábado 16, 7 de la noche, Teatro del Pueblo, concierto de villancicos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tamazula, al finalizar en la explanada del Centro Histórico Piñatas, el mejor festival de Navidad se vive en Tamazula. Invitan Ayuntamiento a través de la Regiduría de Turismo y Direcciones de Cultura y Turismo.